Team Liquid se vuelve a banal ¿Querán luchar para irnos a un tercer encuentro o simplemente van a dejar que los chicos de Natus Vincere ganen en un 2 a 0? La averiguaremos en este instante, veinticuatro ebres posicionados en la parte izquierda para que puedan verlos Dos bans de cada equipo, solamente hay un 20 elemento para Natus Vincere, veremos como lo contrarresta esto Liquid Pero bueno ustedes, voy a presentar a quien me acompaña a un es nada más y nada menos que su ado Hola, buenos días señores y señoras, bienvenidos a la Dota Cinema XMG de Captain's Draft Invitational Que bueno, reúne a equipos muy grandes del Dota Internacional, aquí para jugar Captain's Draft Que como estaba explicando hace un momento, te ponen una pool de héroes, tienes un tiempo limitado para piquear Y bueno, eliges un equipo bastante interesante y sabes un poco de la zona de confort Que los equipos están acostumbrados de esas cosas que practican, etc, etc En la anterior partida vimos una partida Natus Vincere bastante buena, que apostaron por un pugna carry Y un Dendimid que o un Eo con su Storm Spirit, tal y como estamos acostumbrados Han sido el primer ban, respect ban por parte de Liquid, que no quiere ser W en la partida Y parece que se ha cogido un Eo Stalker, Natus Vincere, que hace más o menos la misma función que un Storm Spirit Que es divear y buscar kills Y vemos a ver si es tan efectivo en la partida actual como fue en la anterior Hmm, esperemos W en la partida como se hace con un Eo Stalker, pero... Nada, tendremos que ver si es que Endy se va a dedicar a farmear, farmear, farmear Osea, tú viste que gankeó un par de veces nada más Pero después farmeó, farmeó, farmeó y después dijo Ok, estoy armado, ven a mí nomás Y mientras que todo el equipo de Liquid peleado contra 4 desde Navi Ahora un poco más defensivo Tenemos un Barber contra con un Abaddon Una combinación un poco más tranquila y más, este, defensiva más que nada Puede ser ofensiva, pero habría que ver que tan bien se ejecuta Nada más que eso Hombre, Team Liquid tiene un draft bastante curioso El Rubik es un héroe muy polivalente Disruptor también es bastante... No es polivalente porque realmente a Disruptor le faltaría una especie de stun o algo por el estilo Va a ser un support completito Pero... Hace muy buenas funciones Cuando tú estés jugando este tipo de juego en el Cap Times Draft Tienes que buscar la polivalencia Y tienes que buscar tener un poco de todo Y que demonios, está piquiendo una... Oh, Rift King y Elder Spirit para no tus vísceres Oh, yoy, yoy Van a llevar, están haciendo el típico pit old school En vez de piquear una line up Que en su conjunto sea coherente Simplemente piquean lo que necesitan en el momento Vein de support ¿Es Lardar de support también? No sé Realmente es que estoy un poco perdido Supongo que le voy a pedir a mi El Night Stalker Uff, es que podré intentar allenar la line up, chicos Pero con Netos vísceres estoy un poco perdido Es que esto es lo que sucede cuando jugamos un Capitán Draft Vemos héroes que nunca se piquean a veces O que nunca van a hacer piqueos tal vez Va a haber un... Un Rift King support No es tan raro de ver De hecho no, porque tiene un stun O sea, no Hay una... Forma de explicar esto ¿Por qué es Ben también? ¿Por qué es Ben también? Un segundo A ver, es Ben Es Ben también puede ser super Pero no solamente porque tengo un stun Primero el stun en escenario Y segundo tiene un mini haste Para su equipo que además le da armadura No, si lo entiendo Pero que tiene el Rift King Tiene primero que nada Una habilidad La cual es este... Una... Un lifesteal Que aplica a todo No solo a miles Sino a rangos también le aplica el lifesteal ¿Ok? ¿Ya? Tiene un stun El cual es un stun slow Y un DPS Porque te enseño por segundo Y aparte Tiene esa... Versatilidad de poder ser un... Support tanque ¿Por qué? Se lanza con todo Con la furia de los dioses ¿De qué demonios será? Le van a lanzar todo para matarla Pero va a revivir ¿Entiendes? Y creo que el crítico... Con el slow correspondiente Que es importante O sea, es... Que es... Es un 50% de slow Exacto 50% de slow Lo cual... Si ves que hay un Slar Si ves que hay un Night Stalker Van a ser una TFA muy buena Al igual que un Ember Spirit Ese Slight of Fist va a ser muy beneficioso Ya que cada golpe le va a hacer un lifesteal Creo... Creo yo... Cada golpe de Slight of Fist Le va a funcionar el NEM para hacer lifesteal Creo yo No sé Ebre... Teóricamente debería Ajá Porque... Los ataques... Los Org Effect Se aplican Es cierto Pero... Tendríamos que... A garantizarlo Que estoy buscando una información correspondiente En... En Dota2Wiki Saludos para Spectrum Que está acá nada más En el chat Está Spectrum en el chat de Twitch Está... Mi hermano Spectrum... Mi hermano Spectrum está en el chat... Mi hermano Gemelo perdido ¿Cuándo vamos a castear hermano? Te quiero Vuelve a nuestra casa Mamá está preguntando por ti Y este momento homosexual del chat de Daerlin Está pues se va a power con Don Zurex Mientras tanto, volviendo al encuentro Tenemos en la facción de Daer Esta vez Natus Viscere con el pequeño Bane Elemental De nuevo en las manos de Papi Un Ember Spirit Un poco más a 7 Y con este sombrero para Havouz Un Night Stalker De la oscuridad para Dendy Raith King para Kuroki Y el Slardar para Fannic Mientras tanto, Liquid va a presentar Liquid Vulva Con Viper Mid Una línea bastante fácil para Viper Contra este Night Stalker Que va a tener que farmear a base de Voids Probablemente Mientras tanto, Fluff Va a llevar al Rubik Que va a soportear a TC Con Razor Razor es un carry muy potente Hay que tener mucho cuidado con eso El Static Link en el Early Hace destrozos altísimos Quokia Va a llevar al Adon Y Way Too Sexy el Disruptor Un Abaddon Peculiar Que no va a ser Support Sino va a ser un Offlanger Al igual como el anterior Que fue un Umber No hay de Offlanger Así que nada En la parte de media Como tú decías Viper contra Night Stalker En teoría O en cosas obvias Diríamos que gana el Viper Si o si por ser de rango Y ahora que su primera No tiene cooldown Lo puede dejar hacer A cada instante Ahí está el Boy Para responder a la agresión Es un par de golpes más Y hay que continuar el Slow Lo malo es que cuesta 20 de mana Tienes que tener mucho cuidado con eso En la parte inferior Mientras tanto sale el Daimers Cuatro héroes Contra uno Stun Tese mucho problema Su otro Stun más Pero el Slow es demasiado Y no interesa en lo que hagas Tese se va a morir en manos De Hobos en la parte inferior Cuatro héroes Y Hobos se va a la parte de Toplane Muy bien Muy buena relación Hobos va a poder farmear arriba Contra Huokia Sin ningún tipo de problema Y probablemente incluso Lo domine Kuroki va a poder también Farmear bastante Ya sabemos que Kuroki Muchas veces Coge el rol de Kare En este equipo Cuando Hobos está fuera O no está jugando Así que no creo que lo haga mal Y por todo lo demás Bueno, también creo que se está Intentando dividir con Fanny Que está luchando por el Last Hit Yo creo que está un poco Jugando relajado No creo que está jugando tampoco Muy agresivo Pero bueno En la parte de medio Se moviliza Natus Vincerex Bueno Nada más que Kuroki Y también Papi Se van a ir a la parte de Mira gankear a ese Viper Veamos si es que lo pueden lograr Ya está a nivel 3 Puede colocar un punto En Corraste Skin Lo ha colocado Ya que quiere prevenir Un poco de gank En la parte de Top Mientras tanto Kuroki va a pelear muy bien Con el Hobos Ya que lo puede golpear Y así su ataque speed Deboven speed aumenta Con ese Curse de Fabernus A Forex Shield Le explota Boom Le da en la cara El Poder Havost Pero está ahí nomás No, hay un observador Que ha detectado el Pool Y que Disruptor Está muy pero muy vulnerable Esto puede ser Muy peligroso para él Se acerca Y justamente La eslarga de Fanny Pero el Disruptor ya huyó No Se olía algo Se olía algo Se olía algo La línea de Mid Dendy lo está haciendo bastante bien Tendiendo en cuenta Que Bulba lleva probablemente Uno de los héroes más potentes En Mid Contra Melees Que es el Viper Viper Hace un daño masivo En todos los niveles Y encima te ralentiza Es inmune Al daño mágico Y todo el daño que tú le quieres hacer Te lo va a devolver Con el Corrosive Skin Así que encima Está yendo a Stats A Stats Perdón Lleva a Wraith Van encima Mientras tanto Un Extroker solamente lleva Dos Iron Branches Dendy lleva Dos de las 53 de Nice Y lleva casi los mismos Que Bulba Lleva casi lo mismo Que Bulba Esto es grave Básicamente esto es muy grave Porque no puede ser Que un Viper Con toda la facilidad que tiene Para harassar a Dendy Y para echarlo de la línea En tres ataques No puede echarlo Yo creo que aquí se está equivocando El Mid de Liquid Creo que no está yendo Todo lo agresivo que tendría que ir Creo que tendría que intentar Echarle un par de Poison Attacks Y echarse a Dendy de encima Porque no lo tiene tan difícil De hecho ahora mismo Si le fuera por él Un poquito más Lo ves Y ahí se para No sé si lo has visto Se para Y debería estar Exactamente Tendría que estar ahí Continuando Atacándole Para echarle de la línea Hay un Stouchill para Dendy Y bueno Veinte de maná Por cada golpe Que no le hace tanto daño Es una pérdida de maná Muy muy grande Para él Ese es el fallo Tú no tienes que echar Cada golpe Tienes que echar un golpe De Poison Attack Luego un golpe normal Luego un golpe de Poison Attack Luego un golpe normal Además el Poison Attack Es para reventizar Y pegar otro golpe No es realmente para hacer daño No haces daño Con el Poison Attack En verdad Cuidado Uy Pero ya ha tardado demasiado En reaccionar Y Dendy tiene esa botella Ah También Hace lo que puede Will bajar a ese Dendy Pero no es suficiente No lo es Nivel 3 para su... No, ha puesto dos En Poison Attack Dos en el Toxill Es una build muy agresiva Tal vez no para Dendy Pero si puede ir en contra Del Vayne Elemental Puede ir en contra el Slardar Puede ir en contra del Raid King Puede ir también en contra Del Ember Spirit Ya que Ember Spirit No tanquen mucho Y hablando de él Gwagia lo tiene muy Pero muy hacia la... Contra la pared de Jabost Y Dendy va a porferir su primer gang De la primera noche Nivel 5 Ha tenido un nivel altísimo Y... Esto puede ser muchos problemas para TC Porque... Por mucho... Que TC robe daño Dendy se va a afrontar a él Con daño mágico Sí, ahí va Ya lo vio Se detectó Plasma Field No es suficiente Venza a Void Y desaparece el Razor En manos del Raze King Justamente Además, si Dendy... Uy, Dendy con ese Haze Va a cazar a Flav Sí, ahí está el Void Más goles por cualquier Dele quien es ese Glimpse Al instante por ahí Pero con Haze lo va a perseguir Mientras tanto Ahora Fanny Gale le impacta Plasma Field usado Right click, muere Flav si o si Ahí sale el Void para el instructor Voy a vengarme Está Tickering al instante Se cancela con ese Haze Ahora va de vuelta Le arroba a solo 7 El Void en solo un segundo Lo lanza el Void No lo lanza No lo lanza Y ahí está Doble kill para Dendy Sigue huyendo Plasma Field Puede que muera Dendy Pero se va a salvar No, ahí está Realmente el Liquid Ah... Dendy solamente ha conseguido mover A todo el equipo de Liquid Ajá Y... Dos kills Y una siest Para subir Ahí ha hecho un gran trabajo Que además gracias a eso Van a poder tirar la torre de abajo Con bastante facilidad Cuidado con Kuroki Está nivel 2 nada más No, espérate porque Dendy va a proferir otro lan arriba Esa es cierto Hay Un Void Hay Reclicks No hay Ultimate Dendy Es un kill fácil para el La Fonic Shield Uuuu Le está haciendo el Yuke Le está haciendo el Yuke Ese Fog of War Es lo más Otro que te va a pasar Sale un Void Otra Freak Shield Silent, Silent Dendy continúa Está muy estresado Sale el Grip Posiblemente Dendy va a morir En un... Oh por dios Dendy Hombre, está claro Que se da solo extendido No, no No se lo extendió Kuroki ya supo Como Por así decirlo Dribliar a Dendy Hombre Si te dribliar la primera vez Como tú dices Nada más que lo haga la primera vez Vete Porque vas a morir Eso está claro No te va a dar tiempo A cazarlo Porque Dendy ahí Se arriesgó demasiado Y perdió Muy buena jugada de Quok ya Por supuesto ¿Eh? LOL Dendy fue regresado a la base Con ese Glimpse del Disruptor El troll más grande de Ota 2 No creo que hay otro troll más molesto que eso Si Vanipole sale el Void justamente No 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 ocurre más Por así decirlo En otra línea Sin embargo Vemos a un Ravekin en Smoke Vayne Elementalmente se moviliza junto al lado de él Se está dando la vuelta entera Van a ir por ese Viper Posiblemente El Void Dendy está nivel 3 No ocurre un Void Colocan un Guard Viper se moviliza Allí está Papi Ya se ha dado vista Pero Bulga Oh Telequina es Última Para el pobre de Kuroki Sale Nightmare Boy Desaparece el pobre de Rubik Y se va para atrás Instantáneamente Me siento triste porque Spectrum no me ama Ok Eso lo puede Después Posiblemente al final del stream Que se yo Amorillos En este instante No Por favor Y ahora Dendy No Viper se moviliza la parte mía Con un Haze en sus manos Y que difícil que puedas hankearlo Hombre No solo es difícil que puedas hankearlo Es que Con el Fear Puede anular Muchos problemas Que pueden darle Liquid Y lo único Las únicas habilidades Que pueden parar a Dendy De moverse Es el Telequinesis Espérate abajo Hogan Gang TC va a caer abajo Le están cayendo todos los stuns Si Cayo el carry de Liquid Mientras comentaba Que el Fear Le va a salvar del Telequinesis O del Glimpse Pero el Glimpse Bueno El Glimpse en ciertas situaciones Tampoco es tan útil Contra un Negestal Que te puede servir muy bien Porque el Ocea Movimiento Bueno Salta Entonces vas a cortarle Mucha distancia Pero El mayor problema que tiene Dendy Es el Telequinesis Que es un stun de un minuto y Perdón De un segundo y medio casi En el primer nivel Que no es tanto Y en el último nivel Son 2,20 creo 22,25 No es tanto 2,25 No es demasiado No es demasiado Realmente Bueno Si Es un gran stun Por supuesto Pero no es excesivamente Demasiado tiempo No es un stun Para un héroe de fuerza Me refiero Ajá Héroe de fuerza Para aguantar No, no se lo que se lo Con un guarda No ocurre más que eso Y Roshan siendo asediado Y ahí está El Red King Le da Eso A todos los seres Papi también Porque ya está rango Antes era para Millie Pero era para todo tipo de R Afuera Shade para Kroger Quería ir Pero va a faltar ese instante Y no sé Pero ahí está Oh, le canceló No, si le lanzó Pero no vi la animación Shade para Bulba Quien traslando a Javos Se aniquila Hay una tifa grande De muchos seres en la parte Medio Kroger Se va a lanzar En problemas estaba Fanny Ahí está el pequeño Plasma Fuel Con Static Link Ha muerto el Ben Elemental Y esto no acaba Javos Ahí están las No recuerdo bien Pero en fin Activa el pequeño Strip Fizz No, Strip Fizz No, Strip Fizz Está que ayude mucho al Viper Mucho, sinceramente Pero ahí quedó Han caído dos seres de parte de Navi Ninguno de parte del Liquid Hay un buque para el Viper Oh, se va a lanzar a Bulba Ahí está el Bob Y le sub también Marra Click Plasma Fuel No hay Static Link Hay Slow Espera Fizz Green para Bulba Muere si o si Bulba No, locura Intenta Pero el Void de Dendy Le da el ultimo golpe Y espera No le afecta a nadie Static Link Se detiene mucho daño Dendy Muere si o si Dendy Oh ¿Es Static esto? No Vienes al día de Dendy Espérate Ahí va justamente Fanny Contra el pequeño bloque Ahí está el Stuker Y impacta Una uno de los Shadows Y muere si no ziflas La Teamfight La Teamfight Muy bonita Se ha extendido bastante Pero Pasa mucho que Las Teamfights que se extienden Tienen ventaja de Evo Con más Sustain Que en este caso Claramente es Navi Porque tienen Leaf Steel Tienen una urna Tienen un par de héroes Con mucha vida base Así que Saca la ventaja Los Sotranianos Que van a tomar otra torre En estos instantes Va a entrar otra vez Esa técnica se da al instante No ha robado nada de daño El Razor Esto para Kurok Activa el Darkness Ahí es el Name Para el Viper Puede ir que voy a encontrar Pero pide mi para atrás Se va a fangar Y eso va así No hay sobre extensiones No hay movilidad No hay nada Problemas para el pequeño Muy problema Oh el Courier 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 Tiene un Down Portal 12 minutos de encuentro Y tenemos en África de Oro Por lo menos 5000 A favor de Navi Y la experiencia Casi 4000 A favor de Navi Están ganando en kills Y están saliendo a ejecutar Su estrategia mejor Que Liquid Liquid se tiene que poner Las pilas Y tienen que empezar a jugar mejor Y tienen que empezar a hacer su estrategia Y estoy realmente esperando Que Fluff Llega a nivel 6 Consiga Spill Steel Y veamos una jugada bonita De... Del support De Liquid Ya hay dada para Fanic Hay 3 héroes en la mano 4 héroes en la parte de todo De parte de Liquid Y en la parte de medio Son 3 héroes de Navi Nada más Hay un cuarto de Llega De Liquid Que Liquid No está en la parte inferior Si vamos a ver Tenemos que tener sus ramps Fani tiene Daga Sabe que quiere iniciar Al primero que se la pared Que se asome ahí Que puede ser mi foto Que puede ser mi foto Cayo en la parte de top Esa torre Mano de la reserva Donde parte de Qogia Rubik Se van ahí para atrás Tal vez No No lo van a hacer Van a seguir Fuerza en los TPs De la mitad de Liquid No hay Amplify Damage, no hay nada El Sustain ahora por parte de Liquid es muy bueno Ya que el Viper tiene mechas completado ¿Va a ir por Midas el Lavador o va a ser un Posible Armlet? ¿Tú qué opinas? Pues no creo que vaya por Midas Si va por Midas desde luego es un suicidio El Armlet Si quieres llevar un Lavador medio carry El Armlet le venía muy bien Cuidado que Fannick está ahí, ¿qué está haciendo Fannick? ¿AFK? No, bueno, sí o sí Pero bueno, a cambio de Fannick matan al curio de Raiden A cambio de Fannick Muere el curio de Raiden, no sé si Ya le hacéis ponen el soccer Y la torre de abajo puede que caiga ¿Verdad? No, todo Liquid se ve en la parte de top Navi se ve en la parte inferior Golpean duro a esa tier 2 en la parte inferior Activan el Flame Guard en la parte de Havou Brakes up, el Pus es irritable Llega ahora también de seguro Quieren cambiar tier 2 por tier 2 No sé si funciona Mientras no podemos ver que ahí se te pierde justamente Fannick Qué bueno Buenísimo el T-P La tier 2 va a caer Sí, fue un cambio Sí, y de hecho el juego se puede quedar un poco más Porque los T-P's están casi en cooldown Le quedan muy pocos los cooldowns De hecho ya saben Oh boy, Quo quieren crear tiempo Ahí va, el Stun Impacta Última util ha habilitado una vez Quokia en problema, Silence ocurre, le roban el Stun Y Quokia muere, sí o sí Dendy perseguirá a Unisgloft Mientras el Sound of Fannick va a morir, sí o sí Ah no, Dendy se va No, no quiere con el campo No tiene pena No tiene pena Un 300 juegos tirando a tier 3 Así es Le ha agajado ya un 10% de vida 15% más o menos Y tiene que ir para atrás Ya no puede seguir usando más golpe En la parte de media Están ya están por ahí Ahora Plasma se ha usado De los ambicios Havou Scores detrás Me da una fuga Respirar el Bane Elemental De parte de Navi Muy bien, un item que vale mucho Para conseguir más kills Ayudar Gankear Y suporte a mucho Tú qué pones En que reduce la armadura de héroes Que sean difíciles de matar Como Viper De hecho Cuidado porque Uh, sí Este Bulba está muy muerto Llegan 3 Seres de Navi Y Bulba sí o sí Se aparecen Pero espera con el Dezantic Storm Y kinetic Field Mientras tanto Hay un Brainswam Para el Distrutor Denny Se va a sacar Conte el favor De él también Un par de Un par de Unos y a morir Sí o sí Domino Y para Denny Tiene que huir ahora De hecho yo creo que el Kuroki tendría que ir un poco más agresivo Ahí está el Rubik Stun de parte de Kuroki Tiene inmortalidad Vamos Kuroki Y ahí está el Slut De 50% para todos los Si no un Stun sale de parte de él Slut Y muere Si o si el Rubik Y espera Kuroki ya hay problemas Móveteme Kuroki ya 7 a 15 El marcador a favor De Navi 7 a 15 Bueno pues Muy GG Esta partida ¿Qué quieres que te diga? No No creo que el Equip Para remontar esto Navi tiene El rol ya Y mira Está continuando Veando Si hay problemas en él Muere Si o si El pequeño Weiss Una vez más Al aire el Viper Ojalá Poco se hace Fire Remnant Llega Kuokia Quiere perseguir No hay persecución Va a quedar ahí nada más ¿Quedará ahí? Si queda ahí nada más Si Va a quedar ahí Y vamos a los cores Un momentito Vamos a ver un poco Que está llevando cada uno Kuroki está yendo a Double Bracer Para montar más daño todavía Por cierto La ralentización de Kuroki Que bien sentó a Navi En la teamfight anterior Que pilló a tres Héroes enemigos Y los destrozó bastante Hogos Yendo a Battle Fury Tiene toda la pinta Que son a Battle Fury Kuroki Kuroki ha convertido en Vladimir O sea Si ya estaba feliz Con un Lifesteal De su Vampírica Ahora va a tener Un Vladimir Exacto Bueno Le viene muy bien Ten en cuenta que Todos los héroes De Navi De Tohono Son Ustedes son 22 Lo están viendo No sé la verdad Darkness Departure Del Night Stalker Quiere pushar Mira chicos El Liquid Esa tier 2 Va a caer Sí o sí Por atrás Quiere venirse Dendy Ahí lanza una ilusión Piensa que es real Va aún perseguir Posiblemente se lo crea Link Pero no Se va para atrás No Si la sobre Le arrancó Uy 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 Y ahí va el Stunt Por parte del Slar De Fanic Puede que muera el Rubik Pero va a sobrevivir De una manera muy buena Y Kuroki En demasiados problemas Muere si o si Kuroki Fanic Stunt Van a ir por el Disruptor Voy Right click Muere si o si Disruptor O tal vez si No Acabó Ahí no hay No hay Dark Así que por las puras Es que ni siquiera Es una persecución Curioso ese Eulc Scepter Que se ha hecho Pero aumentar todavía Su velocidad Movimiento más aún Y poder cazar a quien quiera Como quiera Battle Fury Para abajo hasta el fin Ha llegado ahí José Tefani FANIC Es que no ocurre Entonces se ven problemas Me ha enseñado así Flop ¿Qué va a ocurrir? Oh Kuroki Voy a morir Y aún luchando Ahí el Viper de Bulba Puede que mal deja voz No voy a matar a Uy que bueno le suena parte de FANIC Triple Perdón FANIC 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 De la caja 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 No estoy seguro Oh espera ahí está el aire El Viper Ahí está el Slope del Void También Llega por atrás justamente Haboz Mientras Tanda Fapien Muchos problemas Quiero huir Activo el Brainstops No es suficiente Haboz sigo golpeando Vanipo resobrar No hay esta Arreglin De ello suficiente Y ahora Kuroki está encerrado ahí Te pierdo creo que no Se va a quedar a morir nada más Hasta luego Kuroki Madre mía Menuda Teamfight Ha entrado aquí La suerte ha sido el juego Es que ha pillado a Regen eh Si no llega a pillar a Regen Veo que Navi pasa muchos problemas Pero aun así El player Consiguió recuperar toda su vida Decidieron entrar Buyback Por parte de FANIC Que le daría más sustain Y más stun A Navi Que se llevaron 3 kills Muy importantes Y ahora un Roshan Destacar también Que Que Liquid Lo está haciendo muy bien Manteniéndose En el En el filo de De la derrota Pero aun así Luchando y Consiguiendo todavía Arrastrar un poco Lo suficiente Para que Navi Tenga que forzarse Al límite Para ganar esta partida Y si creías Que justamente Saving up Bueno tenemos ahí el Stalman En inglés Oh Tc Y ahí va Llevas por Amlet Restudo para Bulba Y le van a dar de alma Creo yo Ahí está la slow tremenda Para FANICRES No me ocurre no hay Siguen persiguiéndolo Doble kill para Dendy Yes, tiene desolator Un golpe Dos Buena disolator Triple kill para Dendy Esto puede que se convierta En algo hermoso Quien sabe Stun Va un otro kill Va a ir por Kuahia Navi No lo hagan Navi No lo hagan Navi Lo lejo Rampage para Dendy Si En este encuentro Notos como de decir aquí Nuestro Colega Están cogiendo El armlet Como avisamos Del Abadon Que ya lo tiene El Abadon Carry Y jeje Jeje Para Navi 2-0 Para Navi De este encuentro Han durado el V3 Menos de una hora Si ¿Ha durado el V3 Menos de una hora? No Más de una hora 1-15 Bueno Pues Bastante rápido estas partidas ¿No? Si Demasiado rápida 18 minutos 22 minutos Yo creo que Navi está de vuelta Creo Osea La vez pasada estaba jugando Un pesismo hasta que perdía 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 Pero Ahora les ha ido mejor Pero bueno Recordemos que Liquid Es un equipo de Norteamérica Navi es de Europa Por ende Puede que haya habido Un problema en el servidor No quiero decir Que es la excusa perfecta Para decir que Liquid Jugó mal ¿No? Pero A veces el servidor Te puede jugar una mala pasada Y toda la gente Que puede saber entenderlo ¿Quieres jugar en Europa Tú siendo peruano? 300 de ping 250 No se puede jugar así Pero en fin Aún así La jugabilidad de Navi No se puede Descartar Ni menos No darle crédito Y nada El encuentro 2 a 0 Y poco Como tú decías Menos de una hora Casi una hora Bueno La jugabilidad de Navi La jugabilidad de Navi